La tierra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarla El amanecer hoy me sorprendió con un raro color Y una sensación de fragilidad mi alma turbó Era el cielo, era el río, era el bosque pude ver Y la tierra me decía soy la vida Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti Junta las voces en un coro de amor Canta ya con la voz a plena luz del sol Por un mundo mejor Soy tu hogar, un segundo de la eternidad Para la humanidad Por siempre será El cielo y el mar, el río y la flor, el viento y mi voz Era el cielo, era el río, era el bosque pude ver Y la tierra me decía soy la vida Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti Junta las voces en un coro de amor Canta ya con la voz a plena luz del sol Por un mundo mejor, soy tu hogar, un segundo de la eternidad Para la humanidad Por siempre será Por siempre será El cielo y el mar, el río y la flor, el viento y mi voz Canta ya con la voz a plena luz del sol Por un mundo mejor, soy tu hogar, un segundo de la eternidad Para la humanidad Para la humanidad Por siempre será El viento y mi voz